Mala suerte Ahora pienso que tal vez sería prudente Una limpia el corazón urgentemente Y me vas a perdonar Pero me voy a buscar Otros brazos, otros labios Que me ayuden a ahuyentar Mala suerte Que me cargo por quererte Eres tú Mala suerte Y él se acaba con perderte Mala suerte Porque siempre al entregarme He tenido mala suerte Mala suerte Que me cargo por quererte Eres tú Mala suerte Y él se acaba con perderte Mala suerte Porque siempre al entregarme He tenido mala suerte He tenido mala suerte Música Música Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Te perdiste un gran amor Fiel y decente Y me vas a perdonar Pero me voy a buscar Otros brazos, otros labios Que me ayuden a ahuyentar Mala suerte Que me cargo por quererte Que me cargo por quererte Eres tú Mala suerte Y él se acaba con perderte Mala suerte Porque siempre al entregarme He tenido mala suerte Mala suerte Que me cargo por quererte Eres tú Mala suerte Y él se acaba con perderte Mala suerte Porque siempre al entregarme He tenido mala suerte Mala suerte Y él me cargo por quererte Mala suerte Y él se acaba con perderte Mala suerte Porque siempre al entregarme He tenido mala suerte Mala suerte